Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a Okayama, estamos en la RUV GT3, salimos quinto, somos el coche número 4 Los 4 delante han ido bastante más rápido que yo, así que va a ser complicado mantenerme cerca de ellos, pero lo intentaremos El D3 prácticamente ha clavado mi tiempo y bueno, va a ser una carrera dura sin duda Salgo por la zona quizá menos buena, aunque bueno, veremos a ver como va la carrera Y nada, es una carrera 30 minutos, por lo cual no habrá parada en principio si no hay ningún problema Ya sabéis que tenemos aquí un fast repair, aunque espero no tener que utilizarlo y por lo demás Pues nada, vamos a ver si conseguimos pegarnos a los de delante y a través de sus peleas o sus rebufos Manternos cerca de ese objetivo top 5 aquí sin duda Y bueno, todo lo que sea a partir de ahí, bienvenido sea, pero va a ser difícil, ya os digo Bueno, hemos salido todos bastante parecido, parecía que había arrancado bien, pero luego le ha costado a mi coche Uy, el que venía por detrás, que cerca le he visto Bueno, uff, pensaba que se venía para mí Tiene la carrera en la derecha, está en la derecha Tienen la carrera de dosaa Sveme Sveme ¡Vamos! Bueno, nos mantenemos en cuartos ahora, sin problemas, hemos conseguido adelantar al coche que ha tenido una pequeña serie de pista. Sería importante mantener el reufo de Daniel, compañero de equipo, pero va a ser complicado, sin duda. ¡Vamos! Demasiado está tardándole detrás en quitarme las pegatinas, porque a juzgar por su tiempo en quali es bastante más rápido que yo. ¡Vamos! Estamos en una distancia crítica con los de delante. Estamos justo en ese impasse entre perderles y mantener el reufo. Y el detrás a 0,4. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Sorry, Matt! Hay que tener cuidado con esas correcciones que estoy haciendo porque eso puede hacer que las ruedas al final de carrera nos pasen factura, cuando desgaste a él. Bueno, uff, qué mal, largos, larguísimos aquí. Vamos a cubrir el interior. Jaja, qué grande, ¿lo va a intentar por dentro o no? Me ha gustado la jugada del detrás, era bonito intentarlo por ahí por donde le voy a intentar. Ya son 2,6 con nuestro compañero Daniel Cruz. Música 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 Esta recta, pese a ser la recta de meta, no es muy larga y es muy complicado adelantar aquí. Ahora está muy muy cerca, eh. Volvemos a cubrir el interior, estamos sufriendo mucho para aguantar. Estamos sufriendo muchísimo. Uf, que cerca he ido, hijo de justo. Hemos ido justo ahí, eh. Vamos a ver. He evidenciado que soy más lento que el de detrás, pero bueno, aquí es un circuito en el que estás delante y te puedes defender como gato panza arriba. Vamos a ver. Casi me voy largo como le ha pasado antes a él. 0-4, igual habría de negar el puerto del interior, pero bueno, no creo que se me tire desde tanta distancia. Por delante no está habiendo mucha pelea y eso nos está perjudicando. Vamos a ver. 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 Por ahí donde lo estoy entrenando es muy complicado por fuera. Vamos a ver. Bueno, es muy interesante. Si no les pasa nada, inalcanzables. ¡Gracias! 0-4, no vamos a cubrir ya el interior No se había entrado a la marcha, ¿eh? Casi no supone un susto eso Bueno, y delante sigue ahora la gresca Y eso me ayuda Por lo menos a mantenerse en distancia visual Y el peor detrás que estoy convencido Que si me adelanta va a ser inalcanzable Así que hay que aguantar como sea Uf, está muy cerca ahora Está muy, muy cerca Wow, ha subido muchos riesgos y él ha tenido un trompo Ha debido pisar hierba y ha tenido algún trompo Bueno, pues nos libramos Pero el que viene por detrás no va a venir con menos ganas, eso seguro Estoy perdiendo la concentración Venga, vamos a concentrarnos A 2,2 el de detrás Venga, vamos a concentrarnos Además es el piloto que ha hecho el mismo tiempo que nosotros en Quali Tres décimas peor Tres décimas peor Tres centésimas, perdón, nueve décimas Vamos a intentar que no entre en distancia de rebufo Estaba 1,7 Los de delante ya están a casi 8 segundos Tenía mucho más ritmo en Quali se ha visto Y bueno, quedan 13 minutos de carrera Uy, Dani Vaya, qué pena, tío Qué pena Qué pena con el ritmo que tiene Dani Parece que ha tenido un accidente Esperemos que sin consecuencias para su coche Niki ha perdido tiempo y Dani Bueno, Dani parece que no Parece que no ha tenido consecuencias para su coche Parece que puede continuar Me da rabia este tercero Porque Dani estaba haciendo un carrerón y podía ganar Me sabe muy mal, de verdad Pero bueno, parece que su coche... No sé si tendrá daños o no Desde luego los dos de delante están pegados Y quién sabe Hay que estar con la caña Varen paralelo No sé si tendrá El primer octav de la carrera Y bueno Dani se ha perdido tiempo Definitivamente yo creo que tiene algún problema con el coche Tendrá algo tocado Es importante tirar para que detrás no coja esperanzas de alcanzarnos La verdad es que nunca es un circuito que se me haya dado especialmente bien Pero si es un circuito en el que ayuda Cuando eres lento El que sea tan ratonero Porque es lo que habéis visto al principio de la carrera Te defiendes relativamente de forma cómoda Hay un par de sitios que tienes que cubrir Y se acabó Y se acabó Es... Cuバイcas... A ver, Dani está perdiendo mucho tiempo No sé si no le hubiese convenido entrar a hacer un farripper Pero bueno, lo sabrá mejor que nadie Pues con ocho el de detrás Por delante hay más de 10 ya 8 minutos Oh, que largo aquí Bueno, relativa calma por delante y por detrás Ahora mismo lo importante es seguir manteniendo más o menos en mis tiempos Y no permitir que ocurra nada de aquí al final No, no No puedo evitar mirar hacia detrás Porque me da miedo Por delante lo veo muy complicado No, no puedo evitar más o menos en mis tiempos Tenemos un pelín abiertos Pero bueno, no salió mal de todo Llevo las tres últimas vueltas haciendo 1.29.6 Es decir, clavando totalmente el tiempo Y en esta última lo mismo 1.29.6 Andera amarilla Ha trompeado uno Uf, se reincorpora Pero ha trompeado uno de los líderes Veremos a ver si con daños o sin daños Ahora que a ver si va el coche tocado o no Bueno, en principio Si renova para boxes Bueno, lo estamos recortando Yo creo que tiene algún daño el coche Cuatro minutos y medio quedan Tiene daños aproximadamente seguro No, no, no Bueno, aquí tenemos el interior Hemos conseguido el adelantamiento Aunque hemos perdido bastante tiempo Ahora somos segundos Increíble No me esperaba estar en segunda posición Ni de broma esta carrera A ver si la mantenemos Sí, hay unas cuantas curvas en paralelo Y bueno, al final ha salido bien Evidentemente tengo muchísimas punta que él ahora mismo Él tiene el coche dañado Y eso es lo que me ha facilitado las cosas Una pena también, Adrián Que estaba haciendo una gran carrera de final Pues Alexander se va a encontrar con una victoria cómoda Y oye También lo ha trabajado, supongo Aunque no sé si ahora se habrán tocado Adria y él Y por eso ha sido el accidente Ni idea No, no, no No, no No, no Ya es ni el que está detrás Y a 2,3 No está nada lejos Y van a quedar dos vueltas A dos segundos está Hay que rematar esto Que un segundo puesto sería impresionante Bueno, ahora está yendo suave También está manteniendo Bueno, ahora está Espero ver la bandera blanca ahora ya O todavía no Sí, ahí está Bandera blanca Y bueno Más o menos El viento detrás controlado Pero no vamos a dormirnos esta vuelta Ni hacer ninguna tontería 29,3 en la última vuelta Creo que ha sido mi vuelta rápida de carga Y bueno Está prácticamente todo hecho Vamos a pasar a estas últimas curvas No one No 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 In No No Dos curvas Vamos ahí Bien Bien, joder Esto es un súper resultado No me esperaba para nada Saliendo quinto y siendo Muchísimo más rápidos los de delante Acabar en segunda posición Es verdad que me he aprovechado De los accidentes tanto de Adrián como de De Dani Pero bueno, había que estar ahí También me ha costado mucho mantener al piloto que tenía detrás Cuando luchábamos por la quinta, por la cuarta plaza Y el resultado es Brutal No me esperaba estar segundo Vamos, no tenía nivel para estar segundo Ha sido la constancia lo que me ha permitido Llegar a la segunda posición Y bueno, eso también está También es importante Así que nada, muy 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 contento Y bueno, vamos a parar el coche aquí un poco Y nada, espero que os haya gustado Tanto como a mí Ha sido muy muy divertido La lucha y mantenerme E ir intentando ganar posiciones Pese a ser más lento que los que tenía delante Y hoy al final un segundo puesto Que sabe a oro A oro Así que nada Nos vemos en el próximo Un saludo